Rafael Paz Rafael Paz es uno de los políticos que ha dado una muestra de desprendimiento de sus propios intereses a favor del interés de la población dominicana de lo que él considera bueno para la población dominicana Confucio, la O.C. porque Rafael Paz fue un fue un niño privilegiado Siddhartha, luego decís Siddhartha nació rodeado de lujos y emprendió su camino, se desprendió de todo eso renunció de sus padres ricos y tomó el camino para juntarse con los humildes, los que no tienen nada y desde allí surgir con los descamisados futbolistas Rafael Paz era casi un rey en la fuerza danilista del PLD yo fui testigo de eso porque vi como le entregaron todos los recursos del PLD le dieron la candidatura de una senaduría nacional a este muchacho lo trataban como como si fuese un ungido sí, exacto, un ungido, el elegido era increíble ver la cantidad de personas alrededor de Rafael Paz sirviéndole al líder y Rafael Paz renunció a eso y se fue a un partido nuevo el partido de la fuerza del pueblo para empezar desde abajo eso es una muestra de desprendimiento muy grande desde abajo desde abajo es un partido nuevo la fuerza del pueblo es un partido nuevo le dieron el mismo rango la fuerza del pueblo es un partido nuevo lo que pasa que ahora no es lo mismo no es lo mismo general ok el mismo rango no, 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 no escuche, escuche él se fue para allá como miembro de la dirección política de ese partido que es el equivalente al comité político del PLD pero es un partido nuevo como tú se, por ejemplo el jefe de un club de domino ¿verdad? a tú su jefe de un club de un equipo de fútbol ¿verdad? es otra cosa ¿verdad? pero la intención era que tuviera el mismo rango pero yo pienso que él no se fue para allá por el rango sino por pienso yo por el tema de la de la candidatura porque él la información que tenía en el PLD le exigía que se le apartara la candidatura porque sí porque él fue candidato anteriormente él tenía que ser candidato ahora en la senaduría esa es la información que tengo eso es calumnia eso es calumnia él dijo que no fue por eso que eso no corresponde con la verdad entonces y ahora en la fuerza del pueblo tampoco se la garantizaron o sea porque imagínate que como de senador está ahora aspirando al alcalde mira con relación a eso de que no le han garantizado ningún puesto en en la fuerza del pueblo porque el niño de la fuerza del pueblo no se ha decidido hoy amanece hoy que quiero ser senador amanece pasado mañana que quiere ser alcalde ¿cuál niño? el niño de la fuerza del pueblo el niño ¿tú eres el petuloso? Simba mira él juega con eso hasta el último minuto ahora mismo no sabemos qué es lo que va a hacer Rafael Paz para senador vamos Rafael Paz entonces ha tirado un tweet ahí y lo voy a leer lo voy a leer dice oye lo que dice Rafael Paz ha sido evidente mi silencio en los últimos días es verdad ha sido evidente no ha tenido ha tenido el país entero en vilo ni al programa en vilo de lo que va el show del mediodía está yendo porque él es panelista ahí no va todo el mundo se pregunta qué ha pasado con Rafael Paz que no ha hablado que tiene dos días que no habla bueno se debe dice él su silencio se debe a que he estado en observación y reflexión sobre el devenir de algunos acontecimientos en la política nacional en mi partido el bloque opositor y el distrito nacional en los próximos días luego de concluir conversaciones con mis equipos políticos y la alta dirección del partido de la fuerza del pueblo estaremos convocando una rueda de prensa para comunicar las decisiones que tomaremos en función de la conyuntura actual bien tenemos importantes revelaciones que hacer aquí informaciones que nos llegan en la plataforma y es que ya lo que Rafael Paz va a anunciar es que va a apoyar al candidato Domingo Contreras que será ya el candidato de la alianza pero le han dado un premio de consolación será el vice vice síndico del distrito nacional Mario Herrera yo sé que tú sabes esa información yo sé que tú no la puedes decir aquí vice síndico vice síndico es que no creo porque primero ya está ya ya está el tema que la ley establece que tiene que ser una mujer que debe ser ok ahora entiendo todo una mujer por un lado lo otro es que es posible que se esté hablando negociando el tema de la alianza municipal porque los partidos de oposición y los partidos de oposición ahora mismo tienen una mesa de discusión para definir el alcance el nuevo alcance de las alianzas municipales yo particularmente pienso que los temas más importantes que se han debatido y que quizás han llevado o alargado más la discusión o el hecho de ponerse de acuerdo son precisamente las plazas más importantes la del distrito nacional Santo Domingo ¿no? los Santo Domingo Santiago que son los centros electorales más importantes numéricamente hablando ahí está el 70% de la votación en 5 provincias y el 33% está en el Gran Santo Domingo ustedes saben miren lo que aconteció ahora con el PRM donde Manuel Jiménez que es el candidato o sea es el alcalde actual y estaba en el PRM que fue desplazado por otra persona que tiene las mismas condiciones que él que no es un PRMista netamente Manuel Jiménez viene de un litoral que no era el PRM Dios Tacio también viene de un litoral que no era el PRM y eso pasó allá eso pone en jaque al partido de gobierno en el Gran Santo Domingo entonces el hecho de que Rafael Paz ahora anuncie eso evidentemente estamos hablando de que se está ponderando la posibilidad de una alianza y de ser Rafael Paz anunciar que él va a dar unas declaraciones todo el mundo intuye a través de eso que para presentar una declinación en favor del candidato de la alianza en la capital que a todas luces se pinta que es Domingo Contreras porque es de todos los partidos de oposición en la capital el candidato más sólido que tiene baldío alguno a la alcaldía que podría contrarrestar a el PRM en la figura de la alcaldesa actual que todavía no ha dicho propiamente que va yo no sé si ustedes saben eso lo dijimos aquí lo dijimos aquí dijimos que ya va entendemos que va yo entiendo que va pero ya no lo ha dicho formalmente igual que Simba Simba dijo que va como senador si si ya lo dijo y lo dijeron voceros porque ya el partido asumió que los candidatos eran Omar iba para senador y que Rafael Paz era el candidato de la fuerza del pueblo alcalde en la capital cuando son las primarias del PLD del PLD no están sumeridos en primada el domingo el fin de semana pasado hubo antepasado el PRM entonces sigue el PLD ahora ¿cuándo son? fin de semana ahora sábado y domingo dos días sí son por su conclusión el sábado es la subquisición número uno y el domingo la subquisición número dos porque ya la subquisición tres en el fin de semana antepasado se eligieron los regidores que por cierto yo participo en la de la la de la entonces yo hago esta reflexión ¿por qué? porque la oposición el rescate RD que se nombró como rescate RD debe definir real y efectivamente lo que va a ser en la capital debe definirlo porque la indefinición de la oposición de si va a ir aliado o no en la capital es lo que tiene frenado evidentemente para mí a la alcaldesa yo te aseguro que si mañana se oficializa que no hay alianza en la capital ¿qué pasa? Carolina automáticamente anuncia oficialmente que va por la candidatura por la alcaldía ahora si si se anuncia que hay una alianza y que Domingo es el candidato de esa alianza en la capital yo dudo que Carolina acepte la candidatura o sea que Carolina tiene miedo a Domingo Contrero a la alianza sí claro porque ya Domingo de por sí es un candidato difícil de vencer pese a que ya está en su gobierno siendo la alcaldesa que tiene esa ventaja porque es el único candidato repito que tiene el perfil municipal lo reconoce todo el mundo incluyendo los PRMistas el mismo PRM reconoce que el único perfil municipalista de candidato a alcalde alguno que hay en el país es el Domingo Contrero un tipo que se preparó para eso profesionalmente está preparado para ser alcalde de una ciudad en este caso de la capital entonces tú tienes un candidato así que tú haces esas fortalezas y tú tienes todas las ventajas que tiene de que va a una reelección que el desgaste que tú eres una amenaza en un futuro inmediato para el 28 que hay varias gente que aspiran fíjate como está Collado armando un proyecto presidencial Carolina también el presidente también hay intereses fraguados ahí si tú tienes una oposición unificada en torno a una candidatura es más fácil sacarte la alfombra para hacerte perder ahora ahora si no se fragua esa alianza y la oposición se divide y lleva candidatos independientes como las municipales a diferencia de las presidenciales son por mayoría simple una mayoría mecánica si tú sacas 40 y el segundo saca 35 y otro saca 15 caen el de 40 aunque 35 y 15 sumen 50 porque no hay segunda vuelta dime una cosa cuando se reservaron la alcaldía del Distrito Nacional correcto igual que la senaduría ¿cuándo tienen que anunciar cuál es el candidato? con la fecha límite ¿cuál es la fecha límite? no déjame decirte con precisión porque no lo tengo el dato exacto eso es importante de saber no lo que son dos meses te voy a decir ahora dos meses antes de las elecciones no 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 porque las elecciones son de febrero y son de febrero hasta qué tiempo tiene el PRM para anunciar cuál es su candidato ahora falta un mes y medio un mes y medio un mes y medio eso es lo que falta para concluir para presentar los nombres de la candidatura muy bien si falta un mes y medio y Carolina entonces lo que está esperando a ver si es domingo entonces si es domingo Carolina dice que no va le va a hacer un gran daño al partido porque se ha perdido todo un tiempo de campaña entonces el partido va a tener que buscar a quien a cualquiera venga a ocupar esta candidatura y haga campaña en dos o tres días si pero y eso no pero que ella no pero ella ya está obligada a ir ya Mario Herrera ya se le venció el tiempo ya está obligada a ir ya ella le vio decir que no iba antes no pero es que es un daño al partido que le va a hacer si ella hace eso si ella hace eso eh la derrota está más asegurada que con ella adentro ella dice bueno no porque que domingo según tú no el domingo me puede ganar que se yo que pero amiga si usted se retira y el PRM se ve una obligación a buscar cualquiera a otros huyendo al vapor la derrota está más garantizada usted tiene que quedarse ya ahí debe ser la candidatura no por eso yo te iba a decir que hasta ahora ella es la candidata evidentemente va a ser la candidata no se ha anunciado oficialmente la familia Binader se reunió con la familia de Polito Mejía y pactaron eso hace ya como dos meses eso lo dijimos aquí si eso se habló pero que condicionado recuerda recuerda así que domingo es con Carolina que va no eso está claro yo entiendo que domingo la tiene fuerte Mario Herrera la tiene fuerte porque Carolina está recogiendo la basura que esto es lo único que nos importa a nosotros nosotros no sabemos nada que es lo que tiene que hacer que recojan la maldita basura es lo único es lo único que el votante pide pero ella está recogiendo la basura en el polígono central pero ella yo vivo aquí en Bellavista y lo barrio eso es y lo barrio como están los barrios como están los barrios un desorden en serio Edwin tú yo Mario no puedo no 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 yo soy un mentiroso no es mentiroso pero te entiendo te entiendo yo vivo en Crito Rey vamos Crito Rey tiene mucha basura ellos no pasan ellos no pasan con la asiduidad que se pasaba en las administraciones del PND aquí en Bellavista loco es puntual 11 de la noche aquí en Bellavista de noche claro aquí están de noche recogiendo ya las recogen a las 10 de la mañana en medio del tránsito tú ves el camión el taponazo parqueado medio a medio recogiendo la basura claro que sí luego que se acumula entonces tú ves imagínate tú un basurero en una entrada de un callejón que salen varias familias que al frente está el colegio la escuela donde vayan a bajar los niños llenos de basura a las 10 de la mañana entonces los niños están teniendo están entrando a la escuela porque ellos se plantean ahí de las 8 de la mañana terminan a las 10 de la mañana porque recorren la calle entera parándose medio a medio entonces están los niños entrando el basurero en el medio el taponazo en su buena porque están todos los papás llamando a los niños hay una discriminación hay una discriminación y no están los videos hay mucha gente denunciando eso yo cada rato denuncio porque es innecesario porque es una vaina grotesca estamos hablando de que un camión de recolector de basura está bien llegó a las 10 de la mañana a recoger la basura que está mal pero llegó a las 10 el caso es que la recoja coño pero porque en una calle el camión tiene que avanzar se para en el medio de la calle para que los obreros los ayudantes salgan a recoger la basura de echarle el camión y hacen el tapón o sea no hacen ni el mismo esfuerzo de orillarse miren usted se pone a la derecha para que los vehículos vayan pasando por la izquierda y eso se lo encuentran ellos los trabajadores eso no eso es torturoso porque si yo me pongo a la orilla los carros van pasando tengo que esperar que pasen dos cruzas y cojo una funda de basura cojo lucha párate en el medio que se para el tránsito en lo que yo recojo mi basura señores aquí aquí en Melavista ningún camión de eso puede pararse mal ningún camión de eso puede pararse mal yo estaba esperando aquí acuérdate y mira yo terminando de grabar los otros días duré muchísimo esperando un Uber porque estaba un camión ahí parado medio a medio en esta calle aquí mismo César Augusto Roque es llamada en esta calle parado más para allá es que aquí recojan la basura de noche estaba parado no aquí de día aquí de día lo han hecho porque estaba un camión parado ahí y el tigre me dijo y el tigre me dijo había un camión ese camión la junta de vecinos lo mandó a buscar porque había un que resolvió algo 911 y llegó inmediatamente por eso yo digo Carolina está resolviendo claro Carolina está resolviéndole a los ricos aquí Carolina ha hecho alianza público-privada y está resolviendo y remodelaron el mirador incluso el parque el parque Cristo Libre por mi casa que sí lo están reconstruyendo la cañada esa dos años la trabajaron también tiene muchísimo ahí pero vamos a suponer que le están metiendo mano primero cada vez que yo camino por ahí lleno de basura frente a la obra que se está remodelando lleno de basura lo otro es pero oye yo te creo a ti se está reconstruyendo mira Mario como está riendo se está reconstruyendo esa vaina se está riendo porque yo le estoy haciendo swing y él está no 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 yo te creo pero déjame decirte espérate aquí están viendo esto serio yo cualquiera que oye Maracay yo creo que yo me estoy riendo porque estoy contento porque pase eso al contrario yo vivo ahí yo quisiera que sea de limpio claro pero yo me estoy riendo por tu hipócrita 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 las lonas que le ponen cuando estaban haciendo la obra construyendo las lonas se las robaron oye la lona los tigres se las robaron porque para colmo de males no hay seguridad en la ciudad entonces es un desastre lo que se tiene ahí la sindicatura de Carolina funciona así funciona en el polígono central funciona muy bien recoge basura hace alianza público-privada el parque ese que está frente a Corazones Unidos lo pusieron chulísimo lo pimpearon aperísimo pero los barrios porque yo hablo con la gente yo hablo con los tigres de por casa uno va a la barbería uno habla con la gente y que es lo que dicen ella es la síndica de los ricos sí mírame y yo y a esto súmale esto que yo lo he denunciado varias veces para aprovechar que está el domenso ya ahora para dejarlo aquí también plasmado la Juan Alejandro y Barzaco en esa calle Juan Alejandro y Barzaco en el tramo entre la entre la Pedro Olivia Sedeño y la Félix Barito Mejía ese tramo que es una calle está la bomba eco en la esquina y al lado del club manicero en la manicera esa calle ese tramo de la calle ahí es de la manicera es el parqueo trasero de la manicera ahí tú todos los días por la mañana tú ves docenas de camiones no solamente transitando que destruyen la calle parqueados lado a lado parqueados en todo en toda la calle hasta hasta doblar en la en la en la Juan Alejandro y Barra verdad parqueados los camiones parados así de lado y lado del lado de la bomba del lado de la manicera del lado no importa y están parados ahí y aparte de que están parados ahí parqueados empiezan a salir por el otro carril vía contraria a los camiones y por ahí no puede cruzar nadie eso no importa que lo denuncien eso a la alcaldía no le importa entonces yo les recomendaría a la alcaldía que si les regalo esa calle a la manicera que cierren ese tramo por claro que lo cierren usted agarra así mira y Hugo lo que está es recaudando cuatro a través del intrán sin resolver nada del tránsito porque fíjense esa calle oficiosamente hace años que de ellos entonces cierren la obra hace mucho tiempo que de ellos hace mucho que la utilicen como parqueo hace más de 20 años uno vive denunciando eso si yo tengo como 20 años denunciando eso más de 20 años denunciando eso pero que ahora es grotesco porque siempre ha sido de ellos la utilizan cosas pero tú podías cruzar claro ahora tú sabes lo que es parquearte los camiones en un carril y utilizar el otro carril para ellos mismos que tú no puedas cruzar por ahí las horas de la mañana que el que comete el error se mete por ahí y se atrapó entre esos camiones se jodió voy a hacer un chiste y tú no puedes y no importa que tú denuncies eso y no importa que sea yo que sea tú maracayo que coja aquí en la calle afuera y parque un carro ahí porque tú vas a entrar para acá a subir algo para que tú vas a convivir y no hay una patrulla y te someten y te someten ni cuando ni cuando la alcaldía le regaló eso aparentemente ni cuando ni cuando Bonetti estaba en Palacio ni cuando Bonetti estaba en Palacio señores esto es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso